¿Qué tal? Les saluda Giselle Bravo y les quiero presentar a parte del equipo de AV Ford que te trata bien. Ellos te van a ayudar a conseguir el auto de tus sueños y aparte son muy amables, hablan español, son honestos y los van a tratar con mucho respeto. Los dueños de Ford del Valle de Antílope son una familia como usted, así que venga a ser parte de esta familia y compruebe la diferencia aquí en Ford del Valle de Antílope donde lo tratan bien. Gracias.